Buenos días, compañeros retidores, me forman más cordial bienvenida a los integrantes de la Comisión de Dice de Oficina, la Comisión de la Federación y la Tierra, así como a la Comisión como conyugante de reglamentos. De acuerdo a las facultades que me cumplieron el artículo 64 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Sofotlán y Grande, como Presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planificación Urbana y Regulación de la Tenencia de la Tierra, se les ha convocado con fecha el 17 de junio del presente año. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por artículos cuarenta y cuatro, cuarenta y siete y cuarenta y nueve del ordenamiento municipal en cita, siendo las once horas con veintitrés minutos, el día 21 de junio del presente Navidad, iniciamos con la presente sesión de la sexta ordinaria de la Comisión de Dice de Obras Públicas, Comisión Urbana y Regulación de la Tenencia de la Tierra. Para lo cual, les permito nombrar lista de los integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Síndica Magali Casillas Contreras, Regidora Tania Magdalena Bernalino Juárez, y el de la voz Francisco Ignacio Carrillo Gómez, presente. En cuanto a los integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Síndico Magali Casillas Contreras, presente. Regidor Jorge de Jesús Juárez Parra, presente. Regidora Tania Magdalena Bernalino Juárez, presente. Regidora Sara Moreno García, presente. Bien, una vez que se tomó lista, existe coro legal para el desahogo de la presente sesión, con lo cual me voy a permitir a dar lectura al orden del día para someterlo a su consideración. Número uno, lista de asistencia y declaración de coro legal. Número dos, aprobación del orden del día. Número tres, aprobación de los techos financieros de las siguientes obras públicas. Alineamiento de red eléctrica, prolongación de la avenida Cristóbal Colón, hasta el cruce con la hacienda La Catarina, en el municipio de Zapotlán, el Real de Andrés. Número dos, construcción de línea de conducción de agua potable de seis pulgadas en las colonias La Colmena y La Colmenita, en el municipio de Zapotlán, el Real de Andrés. Número tres, mantenimiento de muros y techos de la escuela primaria anexa en la normal, colonia centro, en el municipio de Zapotlán, el Real de Andrés. Número cuatro, rehabilitación de línea de agua potable en la calle Tlalo, entre las calles Mariscal y Tenochtitlán, calle Tenochtitlán, entre la calle Tlalo y Quetzalcóatl, calle Quetzalcóatl, entre las calles Mariscal y Tenochtitlán, la colonia Jardines de Zapotlán, en el municipio de Zapotlán, el Real de Jalisco. Número cinco, mantenimiento de muros y techos de la escuela primaria Jesús Reyes Heroles, colonia Cruz Roja, del municipio de Zapotlán, el Real de Jalisco. Número seis, construcción de banquetas y manchuelos en la calle Perú, entre la calle Panamá y la calle Venezuela, en la colonia Las Américas, en el municipio de Zapotlán, el Real de Jalisco. Número siete, mantenimiento de baños de la escuela primaria Federico de Toro, en la colonia Esquípulas, en el municipio de Zapotlán, el Real de Jalisco. Construcción de barda perimetral, en la primaria Independencia, en la colonia Arboledas, en el municipio de Zapotlán, el Real de Jalisco. Construcción de pavimentos con concreto hidráulico, en la calle Toyar, desde los entronques de la calle Tonila, hasta la calle El Gruyo, en la colonia Solidaridad, del municipio de Zapotlán, el Real de Jalisco. Habilitación de edificio de Cruz Verde, primera etapa, en la calle Ignacio Allende, y avenida Miguel Hidalgo, en el municipio de Zapotlán, el Real de Jalisco. Número cuatro, dictamen mediante el cual solicita autorización del pleno para llevar a cabo la firma de los contratos de las obras públicas Nuevo Puente El Corobado, y obra de eliminación del tianguis Benito Juárez. Número cinco, dictamen mediante el cual se reforma el reglamento de obra pública para el municipio de Zapotlán, el Real de Jalisco. Número seis, asuntos varios. Número siete, la clausura. Antes de someter a votación el orden del día, les pregunto si alguien tiene por asignar algún asunto vario. No, no. No habiendo algún asunto vario, pongo a su consideración del orden del día, quienes estén de acuerdo con la aprobación del mismo, favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, pues una vez aprobado el orden del día, procedo a pasar al punto número tres, una vez desahogado el punto número uno y número dos, pasamos al punto número tres, que es la aprobación de los techos financieros de las siguientes obras públicas, las cuales se les dio lectura y se les hizo llegar los anexos con las cantidades que cada una se valoró como techo financiero. ¿Tienen ustedes alguna duda en cuanto a las cantidades de estos techos financieros o algún comentario? Buenos días, buenos días a todos. Sí, me gustaría, bueno, lo he pedido en otras ocasiones y en esta ocasión no quiero dejarlo pasar. He pedido el proyecto ejecutivo de las obras cuando vamos a aprobar el techo presupuestado y lo único que nos analizaron fueron los planos respectivos de los que se van a realizar las obras. Pero no en sí, un proyecto ejecutivo. Quiero ver con el tema de los techos presupuestales, creo que hay horas, algunas rebasan el techo presupuestal, normalmente de los dos millones de pesos. y hay una que es la construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle de Ollana, 4 millones 972 mil. Todas estas obras son para aprobarse únicamente con recursos municipales, estas no entran dentro del programa 2, ¿verdad? Este, bueno, me puede contestar aquí en el detento, Víctor. Ok, este, el primer punto era, techo financiero, ¿verdad? Es un techo financiero. Es igual. El techo financiero fue para que sea el toque máximo, para designar el presupuesto cuando sufrieron la partida de la propuesta. Bueno, ustedes nos autorizan a las coordinaciones y, por supuesto, el segundo punto, ¿no? Si les estamos enviando el tema del plano, es para ubicarnos. La parte, después del techo financiero tendremos que ver el comité de obra, el comité de encaminador, el que dictamina la obra en específico, ¿verdad? Creo que hay un poquito de confusión en el tema de los procesos y tiene que ver precisamente por esa parte de que quería interpretar la parte técnica. Los techo financiero es precisamente la obra que tiene un toque máximo, quien determina la modalidad de contratación en ese comité de encaminador de obra. Por eso, si una obra puede tener 100 millones de pesos, la ley no especifica que tiene que informar la situación asumida, ¿verdad? Ahora, ahorita lo que se está manifestando es que esas obras que están dentro de la programación de la Comisión General de Gestión de la Ciudad van a tener ese toque máximo. Y ahí se van a ir al comité de encaminador, ya con los derechos ejecutivos, y ahí se va a determinar el presupuesto base que no es el único que se hace. Entonces, en específico, ya con el presupuesto base, ese presupuesto base determina cuál es la modalidad de contratación. Si es una publicación directa, si es un presupuesto simplificado sumario, o si es una necesidad. Entonces, en ese sentido, es que en este momento no puede estar en un proyecto ejecutivo, sobre todo porque también, precisamente, las que además son 1.900.000, en automático se van a ir al presupuesto simplificado sumario. Pero eso lo vamos a determinar ya en el comité de encaminador de obra. Aquí lo único que les estamos pidiendo es que nos autoricen el toque máximo de donde no nos debemos de pasar para poder determinar el presupuesto. Incluso complementando precisamente, efectivamente, incluso en las propias plataformas no nos estamos desapegando de una normativa para la aprobación del tipo financiero. Es decir, las obras, incluso en las plataformas, les decían las federales, donde pides un remunso para una obra determinada, que efectivamente hacen la parte de la presupuestación básica y se va a la parte del sistema donde les autorizan un monto determinado. Sabemos que son sesiones públicas y que no puede agregarse la parte del proyecto ejecutivo. Esta no es la etapa procesada adecuada para poderlo exhibir. Obviamente, en el momento y en el proceso de la contratación, que es donde entra el comité de obra pública, después de nuevo la comisión de obra pública, y finalmente el pleno del ejecutamiento, es donde viene a detalle la parte de la presupuestación, incluso en el propio comité de obra, efectivamente, como lo dice aquí, este es la tita y todo lo visto, cuando se da publicación directa, ya tiene que ir a tener algo de tu proyecto ejecutivo, donde vienen análisis de precios, y todo lo que debe integrar que establece la propia ley, todo con menorizado, conceptos, donde se va a ejecutar cada uno de los conceptos, valores y demás. Además, cuando van precisamente los montos de un concurso simplificado, y tú estás exhibiendo la parte de la documentación, que aparte debe de ser pública, y cuando vas a hacer una licitación en un concurso, ya estás dejando los parámetros sobre cuáles se supone que van a concursar las personas que vayan a ser limitadas. Ahorita, efectivamente, es un tema de un monto máximo, que bien puede ser mucho menor, o incluso puede ser mayor, y debiera en su momento hasta solicitar justificadamente hasta una ampliación del derecho presupuestal. Ahorita nada más es el monto máximo que se tiene para ejecutar esa obra. Obviamente, ellos ya tienen sus proyectos, y ya tienen sus catálogos de conceptos, no es a tanto que están determinando una cantidad, así que ellos tienen la información, pero esta no es la etapa procesal adecuada para poder mostrar esos documentos hasta que lleve esta parte del proceso. Nada más una aclaración también. Bien, estas son las obras del Fondo de Acutación Institucional y Acutivos. Entonces, complementando lo que dice la Agencia Magalí, les indico, estas ya pasaron a la plataforma de bienestar, y cada una de estas obras cumple con la regla de operación del programa. Entonces, fueron prácticamente mes y medio de estar subiendo información, solventar observaciones mismas, desde justificación, objetivos, presupuestos, montos autorizados, incluso, si pueden ver en la parte, está distribuido en infraestructura básica escolar, infraestructura básica de salud, urbanización, y el FAIS, la regla de operación, tiene que dividir en dos tipos, directa y complementar. La obra directa tiene que ser toda aquella obra que se va a servicios básicos. Entonces, la misma regla de operación nos permite hasta el 60, puede ser del 100 o el 60% de obra directa, y solo hasta el 40% de obra de la universidad, que son obras de urbanización, y otro tipo de obras que tengan que ver con la ampliación de un mejoramiento global. El FAIS es un programa que va destinado al mejoramiento de la infraestructura básica, y un porcentaje de ese monto, de ese techo presupuestal, de ese techo financiero de todo el programa, que fueron 13 millones sin fracción, 15 millones y medio, ese mismo, dependiendo de una ecuación que viene en la regla de operación, que determina el porcentaje que tienes que invertir en zonas de atención prioritaria. En este caso, en alguna ocasión, en alguna otra sesión de comisiones hemos hablado del ámbito de esa porcentaje de población, tenemos dos apps aquí nada más en la ciudad, que es Las Américas y Pasto de Oro. Y bueno, el porcentaje mínimo que teníamos que invertir en zonas eran 108 mil pesos, nos fuimos a 350 mil pesos que son los machos y las marquetas en la calle Perú en Las Américas, que es parte de las Américas. Y además, lo distribuimos precisamente en donde mayor población tuviera atención. Escuelas, infraestructura básica, pavimentaciones en zonas de baja, muy baja de pavimentación y así es como distribuimos el presupuesto y todos los puntos específicos ya fueron validados por el sistema de bienestar que es ahí, bueno, incluso no se quiera se va a bajar en la ciudad de México y en general de desarrollo de la zona. Es cuanto. Gracias. Adelante, le pido. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por la información. y respecto a suscriptores, no es como hay otro caso para la asignación del presupuesto para la duplicación o el proceso de contratación o la duplicación de ola. Lo tengo claro, lo único que sí me gustaría y he pedido, siempre insisto, es saber qué es lo que se va a hacer. Y como regidores, como funcionarios que somos parte de la toma de decisiones, tenemos que tener conocimiento de esa información, tenemos que tener el panorama completo y si bien las sesiones son públicas, pues eso no quiere decir que si no estamos en la etapa procesal oportuna, vamos a exhibir los documentos en un portal de transparencia, pero quienes estamos colocados a la toma de decisiones, sí debemos conocer, al menos saber qué es lo que se va a hacer. No digo que en este momento a detalle, quizás, lo que vamos a hablar yo sé que se puede modificar ya cuando entre al tema del comité, pero en este momento sí al menos saber qué es lo que se va a hacer, porque tener el nombre de una obra y que no digan cuál es el monto máximo, a mí, sí me deja dudas en cuanto a lo que se va a realizar o se va a ejecutar al final, es la solicitud que hice desde el primer día en esa comisión, pedir tener el proyecto ejecutivo o al menos saber un esquema de lo que vamos a realizar en las obras que se van a tener de lo que se va a hacer. Este es el motivo, insisto, sigo dejándonos sobre la mesa esa solicitud, que podamos tenerlas, que podamos agregar esa información y podamos cambiar de una manera más clara este tema. No es lo que Alejandro quiera, no es lo que Paco, no es lo que cualquiera de nosotros quiera, los procesos de la obra pública que no le son ajenos, pues establece qué es el requisito que la ley nos obliga para presentar en un proceso como el de ahora. Y el requisito que la ley nos pide es un montón. Los planos es una información adicional que se presenta a lo que la ley nos está explicando. Creo, desde mi punto de vista, desde mi muy particular punto de vista, a menos de que ustedes no lo consideren así, pero creo que el nombre de la obra o la acción es lo suficientemente explícito. Si no lo es, le pido por favor que se dirija a cualquiera donde le genere usted alguna duda y en este momento se pueden aclarar, por supuesto, y se puede responder con mucha precisión, sí, se puede responder con mucha precisión cualquier duda que usted tenga. No sé si alguien más tenga alguna duda de qué es lo que se va a hacer cuando se describe el nombre de una obra o una acción. Yo estoy viendo, de verdad, me parece que el párrafo con el que se describe el nombre de la obra es para mí suficiente. Y si esta comisión va a estar girando en torno a una necesidad particular que incluso no está obligada por la ley, les pido por favor que no estemos dándole vueltas al asunto porque me parece que no le abona a lo que la ciudad necesita. Estoy seguro de que en los siguientes procesos, porque esta es la primera vez que se presentan en los siguientes procesos, incluyendo el pleno del ayuntamiento, se entregará con oportunidad para la toma de decisiones toda la información que la ley nos indique, nada más. Y eso es algo que estamos aplicando en todos los sentidos. Y yo les pido, por favor, compañeros, si hoy vamos a estar exigiendo o presentando datos que se van a presentar en procesos posteriores, ¿qué caso tiene que estemos discutiendo en este momento algo que se discutirá con técnicos o en otras fases procesales? Si alguien tiene una duda concreta del concepto, porque no es otra cosa a lo que se está discutiendo en este momento, del concepto y el monto de lo que se va a poner como techo presupuestal, por favor, que esa sea la esencia de esta sesión. Cualquier otra cosa que esté ajeno a conocer el concepto, la obra conceptual y el monto de la obra que se va a presupuestar, cualquier otra cosa, seguramente, si tiene sentido, si la ley no lo tiene, seguramente se discutirá en otras etapas en el futuro. De verdad, estas sesiones se vuelven muy complejas cuando inventamos requisitos que deben presentarse en una sesión, cuando se solicitan cosas de las que no deberíamos estar preparando para esta sesión, cuando se está privilegiando una situación que no es la que se viene a discutir en este momento, yo les recuerdo a todos que la vocación y la esencia de esta sesión es exclusivamente presentar los proyectos, si alguien tiene una duda de lo que diga este nombre de la obra, que se aclare, pero hoy la vocación es el objetivo de estas sesiones, conocer el proyecto y conocer un techo financiero que seguramente está respaldado por un estudio técnico, un proyecto técnico que ya se hizo en el área de proyectos y cualquier otra cosa que se discuta, por favor, pospongamos el debate de esa otra cuestión para la fase procesal que le corresponde. Quienes conocemos un poquitito, no lo domino, pero quienes conocemos un poquitito del proceso de asignación económica, sabemos en qué momento se van a exponer todos los temas porque todo se va a exponer de acuerdo a lo que nos exige la ley. ¿Cuánto? Efectivamente, creo, me dejan hablar. Adelante. Bien, efectivamente, como lo dice el presidente y hablando a eso, también dentro del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, dentro del programa de obra pública hay recursos federales e infraestructura que hay un recurso de 11.369.593.30 que es el presupuesto que tenemos y que es de lo que está aquí manifestado dentro de esos techos financieros que no remase ese presupuesto. Entonces, efectivamente, en sus etapas procesales les vamos a hacer llegar los elementos que nos brinde el departamento de proyectos y ahorita, como lo dice el presidente, venimos a achicar presupuestos de topes presupuestarios para podernos empezar a trabajar esas zonas. ¿Quién pidió la palabra? Adelante. Sí, nada más, lo que era claro es que le está añadiendo todo el arquitecto al subir a la plataforma federal es quien daba el primer pase de salida. Si no le hubieran aprobado esas obras en la plataforma ni siquiera estuviéramos en este momento discutiendo la identidad que se va a elegir. O sea, vamos delimitando la parte de las competencias allá ya se hizo la presentación ya hubo la aprobación y conforme a esa aprobación nosotros nos queda destinar ese dinero de un proyecto ya aprobado que es a la instancia que le corresponde que finalmente es un recurso que se convierte en municipal pero viene en una federación la parte de ese recurso allá es el primer filtro y allá ya pasó. Allá nos dijeron son viables y a partir de esta viabilidad es que nos toca a nosotros aprobar el costo determinado conforme la pérdida nos aprobarán el dinero. Es bueno. Adelante. Gracias. Bueno, solamente ya para cerrarme y participar en este punto me queda claro que las obras se van a aprobar me queda claro que a la mayoría quizás de los compañeros que están presentes les queda muy claro que el nombre de una obra y el techo presupuestal es más insuficiente para seguir dando paso a lo que viene me queda claro que como minoría en esta comisión y de igual manera en el pleno del ayuntamiento no soy más que una voz y un voto dentro de estos temas con mucho respeto les he pedido o les he solicitado esa información que también es una de las facultades y de de los derechos que tengo como regidora y así parezcan desde la sesión pasada si les parezcan absurdo o de más gusto esos comentarios esas apuntaciones que yo hago son válidas les pido que lo respeten que respeten mis comentarios y mis participaciones como yo respeto las suyas y que realmente veo que usted siempre tiene a despedirar o despedirar incluso las solicitudes más mínimas o más simples que yo pueda hacer en una sesión como esta lo único que pido es conocer qué es lo que se va a realizar con mucho respeto les he pedido aquí a los compañeros al coordinador al presidente de la comisión que nos hagan llegar esa información a los dirigidores integrados de esta comisión para poder caminar con más claridad al menos de mi parte en este tema es cuando muchas gracias muchas gracias buenos días compañeros bueno yo estoy aprendiendo estoy aprendiendo este proceso de obra pública y si hago preguntas salgan un poco voy a decir tonta pues una disculpa no pero yo si estoy aprendiendo yo no conozco bien el proceso ¿sí? este y bueno aprovecho también la palabra que comentó el presidente sobre los títulos yo si tengo dudas sobre los títulos y si no tengo lo que está para hacer esa pregunta ¿no? me llama la atención la primera nomás para entender dónde está la diferencia rehabilitación de la línea agua potable en la calle claro y en la calle mariscal ¿en dónde queda la diferencia con zapasa? ¿en qué momento hay una línea delgada en esta parte de la rehabilitación entre la línea agua potable y zapasa? ¿en qué momento es el ayuntamiento el que entra o se está haciendo esta obra en conjunto con los dos contrarios la zapasa y el ayuntamiento? digo no no hay no hay una diferencia o sea el municipio o el departamento de obras públicas o la programación de la obra de la coordinación general de gestión de la ciudad no nos limita a construir infraestructura y ahora única del secretario el zapasa lo que lo que sucede con el zapasa es que el zapasa tiene dentro de sus presupuestos las facultades y las posibilidades de ejecutar obra de infraestructura hidráulica y sanitaria pero en realidad es el operador o sea ¿qué va a pasar con esta obra de al lado? la vamos a ejecutar con recursos de FIIs con la regla de operación que nos permite FIIs y se la vamos a entregar a esta parte para que la administre lo haga ok en ese sentido es que a diferencia de las administraciones anteriores en el que zapasa era como un pequeño gobierno un pequeño asuntamiento ahora no ahora no somos matrimantes somos entes que trabajamos de manera conjunta que participamos en beneficio y en pro del desarrollo de la ciudad independientemente de las funciones que se tengan al final el zapasa es un organismo operador descentralizado del gobierno municipal y la gestión de la ciudad está facultada para generar infraestructura en este caso concreto también tenemos una apresión de una línea de media tensión si esa es la siguiente la pregunta va a una vez lo toma el arquitecto dice que la provocación que se va a Colón hasta el cruce con Hacienda la Catrina la Hacienda la tengo entendida desde la que llega hasta la carretera libre así es exactamente entonces estamos hablando casi del Jusur hasta la carretera del Jusur donde está la plaza Jusur Jusur la placita que está ahí se lo funciona así se llama así se llama esta plaza Jusur el Jusur entonces es por la carretera eso va a ser ese va a ser el Congreso de la Ciudad hay que recordar que estamos interviniendo las primeras acciones del macro proyecto de nuestra administración llamado Arco Morte los dos ingresos que tenemos en la ciudad es esa propagación Colón llamada Libertad y lo que es hermano de Medienis entonces una primera obra que ya se fue el cuente Enrique Arreola Silva es precisamente uno de los elementos principios primarios de esa primera ruta que tenemos y la otra es la ampliación de la habilidad se hace un alineamiento y además estamos apoyando la parte de la ampliación de la línea de media tensión así como los procesos tienen su tiempo los procesos de obra pública de aquí de la administración imagínate los procesos federales o sea la superintendencia puede generar un proceso que puede tardar hasta dos años y llegar a ese recurso que está utilizando entonces de alguna manera aprovechando que se va a hacer un alineamiento de la zona se hace una recalibración del mismo porque la zona está apoyando y ya prácticamente tiene caídas de tensión nos está afectando en zonas como Américas San José y La Zapata entonces ese proceso lo estamos avanzando también muchas de las situaciones que estamos interviniendo a veces sin que sean nuestras facultades pero en la necesidad que la ciudad tiene tenemos la necesidad de hacer un alineamiento de la línea de media tensión porque tiene que haber una recalibración de la habilidad de 17 metros de sección y aparte hacemos ese otro proceso porque no vamos a esperar a que Comisión haga su proceso de recalibración en este mismo proceso lo hacemos la regla de operación lo permite y lo ejecutamos como tal caso concreto también como está dentro de esta obra pero está el caso también de la carretera a los vasos tenemos un socavón pues prácticamente ya se llevó 12 metros y una sección y lo vamos a tener que intervenir porque si estamos solicitando y solicitando su estructura carretera de gobierno del estado no nos van a tener y al final la gente bien responde con nosotros no va a ir responde no conocen al ingeniero presidente Ramírez de la residencia de la 133 la gente nos exige a nosotros entonces precisamente dentro de la planeación de la obra pública distribuimos los recursos de esta manera que sean transversales o sea no solo atendemos una sola acción acciones transversales y que son prioritarias también y que vienen de toda una cadena de proyectos mismos de proyectos marcos para lo único la siguiente la primera alineamiento de la red eléctrica ya quedó perfectamente la conducción de agua potable a la colmena y la colmenita y los techos están a común de estas colonias perfecto no tenemos nada con la duda los techos de la escuela primaria la escuela primaria que es la situación de las escuelas la represión de la línea de agua potable claro ya lo publicó el mantenimiento de nuevos techos de escuelas una escuela primaria que se ocurre de errores construcción de bañitas y cuanchuelas en la calle que se llama Perú y Panamá en la colonia de las américas se lo publicó mantenimiento de baños de las escuelas en la calle con todo mantenimiento de baños construcción de baño perimetral de una primaria se llama independencia muy bien construcción de bañitas en la calle de la calle de la calle de la calle está grande muy bien muy grande no tengo problema por la descripción lo pico perfectamente la habitación del edificio del cruz verde la habitación del edificio del cruz verde primaria que está en la calle de la calle de la calle y habría de dar un cliente en Miguel Hidalgo en el instituto de la habitación del edificio nada más esta parte de la habitación del edificio nada más ya como la clara yo creo que las obras están invertidas si vamos a construir un servicio de técnicos municipales que es la cruz verde ya está donde está el mercadito donde era el mercadito donde era el mercadito ahí se habilita una primera etapa de lo que asigna el contacto de atención médica tiene lo que es la parte de la ambulancia curaciones dos consultores médicos y uno de tarde lo que en el diseño arquitectónico de hospitales se le llama el hospital V2 precisamente tendríamos que garantizar para la prestación del servicio mobiliar y medicamento y personal de trabajo entonces si no pudiéramos nosotros intervenir o generar un espacio aparte también hay una licencia sanitaria de la CUS entonces todo ese proceso y ese proyecto para poder ser validado ante el Fondo de Protección de Infraestructura Social y cumplir con la realidad de la operación de la Riva que se nos obliga eso es que se se está interviniendo de esa manera si revisan el estado de las obras del Fondo de Protección de Infraestructura Social va también encaminado a la ecuación de eficiencia mientras más población beneficiamos podemos obtener incremento de ese fondo se está cobrando lo que se tiene de adeudas digo la realidad es que si nos vamos a Tuxpan Tuxpan tiene 9 millones de pesos de países es posible que esa fortuna tenga 13.5 millones de pesos mezquití tiene 70 millones de pesos de países tiene mucho que ver también con el tema de que es una zona de altísima marginación pero si nos vamos yendo sobre por lo menos los bloques de las poblaciones que tenemos esta participación federal somos el que menos tenemos ¿por qué? porque al final de cuentas por lo menos un tanto igual que está comprometido en las préstamos que se han tenido durante los años entonces lo único que tenemos en este caso es incrementar la eficiencia de esta aportación y por eso distribuimos de esa manera o sea ¿cuánta población beneficiaria tendríamos con una cruzada? estamos hablando que estaríamos atendiendo a la población no económicamente activa que no tiene derecho a bien y eso estamos hablando que es el 45% de la población de los 115.000 habitantes que somos de la ciudad o sea estamos hablando de que 39.000 y pico son beneficiarios directos de la ciudad entonces ¿cuántos beneficiarios indirectos indirectos tenemos con las escuelas que nunca no se habían atendido que en algún momento venimos de pandemia a las escuelas y estaban solas y en este momento no vamos a poder construir cubiertas vamos a tener que ir a atender directamente los mudos y techos que quedaron un de dos por dos años que quedaron la misma seguridad las escuelas salieron también en un senso que la misma regiduría de educación y la directora de educación nos emplean y las mismas pavimentaciones tenemos ahí la parte de solidaridad la calle Atoyac y por qué Atoyac porque dentro de nuestra plan es una movilidad por ahí pasa el transporte público tenemos un aforo de más de 6.000 vehículos diarios y porque tenemos un centro de abasto importante además más del grado socioeconómico que nos marca en específico pretendemos que esa cuestión de eficiencia por el grado de beneficio que estemos haciendo a todos los sectores lo vamos a incrementar para el próximo año no sólo con el incremento de la recaudación sino también con el incremento de la eficiencia para ahí recuperar un poco el tema ¿por qué no se tenían años anteriores? porque todos se iban en acos y cisternas y palentadores o bares y cubiertas de las escuelas esa es la parte que desde la Coordinación General de la Universidad hacemos en conjunto con las ayudas para generar mayor impacto en cada una de las obras y cada peso que invertimos en los públicos ¿cuándo? Ya nada más para terminar mi intervención ya quedaron las obras y felicito felicidades bueno esperamos en la siguiente etapa técnica para que no nada más así nada más el comentario la felicitación porque pues nos hemos tenido la oportunidad en base a que ha venido a solicitarnos que acudamos en el caso a escuelas este a visitar colonias como Jardines de San Joplam como Polonia la Cognita que ahí la situación de verdad es crítica este creo que las personas que viven ahí con esta acción que se va a hacer pues van a quedar pues muchas de sus necesidades resueltas porque si la situación de esa colonia de esas dos colonias que están en juntas este si es una situación crítica y de personas que tienen mucha necesidad de zonas vulnerables este al igual que si vamos a los baños de la primaria que digo de todo que si nosotros fuéramos no nos entraríamos en esos baños este si vas y visitas la escuela anexa te podrías dar de la calentar fuera de la necesidad tan grande que existe entonces hacia allá van comentarios de visitar porque creo que las obras que se están tomando en cuenta son unas que realmente son prioridad en este momento y claro si nos vamos a escuelas obviamente los municipios nunca toman en cuenta ninguna de las escuelas lo digo por experiencia propia es así como no me compete en las escuelas yo no me meto y yo sé que se está tomando en cuenta la verdad que si es para felicitar a la administración y pues a la dependencia y hacia allá van hacia mi felicitación por ver el tipo de obras que se están realizando y como se dice en verdad no estamos diciendo vamos a regalar calentadores y este dinacos a la mujer de ese va a ir en ese fondo sino que realmente se está llevando a opciones que van a beneficiar a mucha gran parte de la comunidad que me dice una pregunta nada más la verdad que me trata de la clima independencia es la que da al parte para excelente porque si de ahí ha habido problemáticas de rojos entonces que se cubra esa barba y esa necesidad de esa escuela es para felicitar y muchas gracias por estar tomando en cuenta las escuelas los maestros y los padres de familia lo van a agradecer mucho yo te quisiera hacer énfasis en eso que bueno que si hubo alguna duda respecto a la redacción de los puntos ya se han aclarado quiero hacer énfasis efectivamente en cómo se distribuye este dinero abordando diferentes aspectos de la administración y de las responsabilidades que tenemos como gobierno estamos aprendiendo temas de educación estamos aprendiendo temas de movilidad de realidad estamos aprendiendo temas de salud con esto arrancamos formalmente el proyecto de clínicas de barrio tenemos identificados otros puntos que posteriormente se irán habilitando con este mismo esquema me da muchísimo gusto además que estemos abordando temas de mejoramiento o de llevar servicios públicos a zonas que tienen alguna marginación entonces me parece que es muy variado efectivamente cómo se distribuye este presupuesto me parece que está alineado a nuestro plan municipal que por cierto estamos por aprobar en el pleno dentro quiero hacer énfasis en esto dentro del periodo legal es decir no se ha rebasado el compromiso de cumplimiento de ley es decir tenemos todavía hasta el último día de este mes para presentarlo en tiempo y forma porque luego sucede que hay quienes se equivocan sacan conclusiones preliminares incluso hasta las hacen públicas está alineado este tema nuestro plan municipal de desarrollo está alineado al compromiso que este proyecto político presentó en la campaña y eso la verdad es que estoy seguro de que la gente lo va a calificar muy bien yo quiero nuevamente felicitar a la parte técnica de esta dependencia de esta coordinación porque creo que se están materializando soluciones a problemas muy concretos que aquejan a la ciudad confío que en la próxima sesión de esta comisión se va a presentar un tercer paquete de obras que va a continuar con esta dinámica de atención prioritaria atención a servicios públicos atención a movilidad que estoy seguro de que es uno de los problemas que más nos aquejan en esta ciudad y espero con ansias que se terminen los proyectos y que se vuelva a convocar a esta sesión para continuar con un tercer paquete y que la celeridad que le demos ahora en adelante se transfiera también a la ejecución porque la gente en Zabotlán ya quiere empezar a ver obra y le pido en ese sentido coordinador regidor que nos ayude a que los procesos administrativos legales que den lugar lo hagan con celeridad para que continuemos avanzando en toda nuestra cartera de proyectos para este año en los cuartos gracias presidente primero adelante gracias gracias bueno al inicio de esta sesión también preguntaba la duda de si entraba o no entraba por dos la hora de la caridad o ya la pregunta bueno como saben es una colonia muy cercana a mi y hay vecinos ya de la colonia que están comentando en el sentido de que si el ayuntamiento les va a prestar para hacer la votación si no a mi me queda claro por lo que se ha discutido en esta sesión que el recurso es meramente municipal y que esta obra no entra dentro de ese programa muchas gracias no hay algún otro comentario bueno pues entonces este una vez pues ahora se ha aclarado las dudas en cuanto a las 10 horas que estamos solicitando la aprobación de los derechos financieros pongo a consideración de esta comisión si están dejando aprobarlos me lo manifiesten levantando por su mano por favor aprobado por mayoría el sentido de su voto en la aprobación muy bien muy bien pues ha votado el punto número 3 del orden del día pasamos al punto número 4 que es el dictamen en el cual se solicita autorización del pleno para llevar a cabo la firma de los contratos de las obras públicas de los cuentos aprobados y obra de iluminación de Tianguis delito Juárez en ese aspecto estamos solamente esperando uno los registros de deseo de las dos empresas que van a ejecutar la obra y este que ya cumplen con toda con todos los requisitos solamente que para dar cumplimiento en forma de verdad a todos los requisitos estamos nada más con espera de estos requisitos que ya está esto emitido para para que nada más les llegue ya su registro o está ya está bueno ya están los registros si me permite la última sesión de ayuntamiento quedó cumplida precisamente este segundo plazo para el día 30 de mayo para el efecto de que se acreditara el cumplimiento o este de de disrupción que les tuviera debido a los requisitos en el registro de la acción el registro presenta también un requisito por parte de la administración y del director de obra pública donde nos señalan en el servicio que lo dirigen a Chocerriado atendiendo a la aprobación del punto de ayuntamiento que con fecha posterior al 30 de mayo atendiendo ya a tener su registro como quedó condicionado precisamente la la suscripción del del contrato que tuviera su registro vigente hasta la fecha por ahí viene el documento ya viene con su registro vigente que viene en la parte de la mesa el sentido de este voto es que si así lo tienen a bien se puede autorizar ya la suscripción de los contratos con esas empresas determinadas en que pudiera haber admitido su registro de dicha dependencia que era lo que se había manifestado en el pleno de ayuntamiento este ¿tienen algún correo? ah este punto solamente es informativo ¿verdad? sí bueno perdón no es informativo si es para aprobación porque quedó para el condicionado precisamente a la fecha del 30 mayo es que como llegaron los registros con fecha posterior atendiendo literalmente pues a la aprobación del pleno es que necesitamos volver a asumir la parte del pleno para si se autoriza la sustitución con ellos porque ya se cumplió con el requisito con la fecha en que nos lo están presentando sí me gustaría hacer énfasis en ese tema no sólo porque se aprobó o porque sí se acordó en el pleno del ayuntamiento sino porque la propia ley nos marca no podemos firmar un contrato de asignación de obra si no acredita todos los requisitos hoy los tiempo hoy podemos acreditar que los contraristas que fueron seleccionados en un proceso del comité de obra pública y ya fueron validados en el comité de obra pública hoy podemos certificar que cumplen con los requisitos yo estoy seguro de que a todos nos preocupa muchísimo que estén todos con sus requisitos completos pero les puedo asegurar que si hay alguien que está más interesado de todos soy yo porque la auditoría efectivamente va contra el responsable de este proceso que en este caso soy yo y no me quiero arriesgar se los puedo adelantar ni en este caso ni en ninguno en el futuro a tener una observación de este tipo las empresas que fueron seleccionadas insisto a partir de un comité de obra pública que a aquellos se le han comprometido entregar esta documentación con anticipación bueno les llegaron más tarde no quisiéramos reponer para no seguir atrasando el proceso de la obra pública esa es la razón que se está proponiendo esta votación y los quiero invitar a todos quiero invitar a todos los que están en esta mesa y sobre todo a los regidores que no están para que estén atentos a las transmisiones del comité de obra pública donde seguramente se seguirán asignando obras para que todo mundo vea cuál es el proceso cuáles son los mecanismos legales con los que se hacen las asignaciones de obra para que no quede dudas de nada de lo que está pasando me interesa por supuesto que quede muy claro repito porque yo soy el principal afectado en una situación posterior pero además porque no falta quienes con suspicacia generen opiniones públicas que puedan demeritar un enorme esfuerzo que se está haciendo no solo desde la coordinación sino a partir también de actores sociales que participan y que dan legalidad a los procesos de asignación de obra y es muy injusto de verdad muy injusto que se puedan generar por desconocimiento por ignorancia por malicia o por saña comentarios que puedan poner no solo en riesgo el prestigio de este gobierno sino además de actores como representantes del colegio de ingenieros y representantes del colegio de arquitectos que forman parte de la decisión de la asignación de obra pública entonces están todos invitados les quiero adelantar que estas obras se van a convocar pronto al comité de obra quizás podemos hacer una sesión amplia para que aquellos que deseen participar lo hagan y seamos todos testigos del enorme esfuerzo que se está haciendo no solo por atender necesidades de obra pública sino por atender los apegados a la norma y al derecho es cuanto efectivamente pues esto es para darle más transparencia al proceso de la firma de estos contratos adelante bueno gracias nada más ahora no sé si me quería dar un gusto de dudar respecto hasta que lo hemos entendido en el pleno del ayuntamiento se aprobó la institución de la obra y la declaración quedando por ahí la salvedad de que se tenía que cumplir con este requisito que se registró ante la acción pero si recordarán de hecho uno de los puntos que Marín está en la sesión y porque se nos hizo llegar a través de esta comisión el registro del padrón municipal y no incluía el folio de registro de los proveedores que aquí se presentan en ese sentido me gustaría saber si ya se cumple también con ese requisito porque ese requisito también viene incluido dentro de los duramentos y si es que ya se ha cumplido también si se cumpliera de igual manera como con el que con independencia de esto el 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 punto de acuerdo creo que desde mi punto de vista está por demás volverlo a su vida pleno porque ya fue aprobado ya fue aprobado y así ya es ya hay dentro de las facultades de la cítica como tal de ejecutar y llevar a cabo el contrato como tal pero me imagino que es más más allá de un punto o agotar ese punto informativo o cómo se está contemplando bueno en el ánimo de que a pesar de que hubo una discusión muy amplia en el pleno del ayuntamiento en la sesión previa a esta reunión nosotros propusimos yo mismo estaba muy interesado en que no solo se informara a los regidores que forman parte de esta comisión sino que además se aprobara la validación de que tenemos ya los documentos por una cuestión logística de tiempo de cadena de comunicación con proveedores no lo tuvimos en ese momento pero nosotros queremos por supuesto que los regidores que hoy formamos parte de estas comisiones pues seamos testigos de que todo está completo en tiempo y en forma pero lo que sí es más importante es que quiero recalcar este asunto comprendo que los regidores tienen una responsabilidad sobre todo política incluso de otra índole a la hora de emitir sus votos pero cuando se hacen auditorías de obra pública las auditorías van contra el ejecutivo el verdadero interesado lo voy a hacer voy a hacer éfasis y lo voy a decir todas las que sean necesarias en que todos los expedientes de todas las obras públicas que nos toque hacer en esta administración el verdadero interesado de todos dejo que soy yo las auditorías se hacen incluso después de los periodos de la administración y yo no quisiera dejar pendientes entonces en ese sentido si hay algún detalle que pudiera generar un problema que pudiera estar ajeno a los movimientos de la obra pública seré yo el primero en oponerme a que suceda entonces en ese sentido para darle legitimidad y garantizar de que den un dictamen a lo mejor en el pleno del ayuntamiento será de carácter informativo que se revisó ya la existencia de estas acreditaciones pero a mi si me gustaría el mismo propuse que se sometiera a la votación de que ya está completo el expediente porque aunque seguramente algunos de ustedes lo saben otras obras que ya se aprobaron ya firmamos los contratos y yo no quise firmar estos dos contratos hasta tener esta aprobación de esta comisión no quiero insisto nosotros con los eficacia por supuesto que yo ya podría acreditar como en el acuerdo del pleno ya podría acreditar que los contratistas cuentan con su registración pero yo mismo lo revisé con con Margani y yo quise suspender no hay firma los contratos si se firmarán para estas dos obras se firmarán a partir de hoy a lo mejor mañana o pasado mañana se van a firmar pero yo ya quería tener el respaldo de esta exposición para poder firmar y en eso constituiría en todo caso una desviación si yo firmo un contrato con alguien que no tiene los registros entonces esa es la razón no creo que cause el problema que se vote aunque en el pleno sea netamente informativo es cuanto complementando la información precisamente como bien lo expuso claramente aquí el presidente fue por la fecha pero condicionado a que se pongan a 30 de mayo precisamente junto con una fecha posterior es que precisamente el imprimiento no estricto y las demás razones que ya quedaron aquí comentadas es que se somete pues a consideración para la aprobación de la prórroga civil y también la firma con la fecha en que nos presentaron todos los registros que quieran ¿Algún otro comentario? El padrón municipal el registro del padrón municipal se ha producido ya de hecho ustedes ustedes no tienen entonces lo doy nosotros vamos a lo mismo yo aquí tengo que los de las empresas que están registradas y se andan corriendo en realidad tenemos 121 empresas registradas que las las que están informadas nada más son 33 trabajas las empresas que están 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 hablando de el trabajo precisamente y sobre aquí pues 100 y ya está registrada ¿sí? entonces ¿le voy a ? ¿sí? 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 Hacer énfasis en esto qué bueno que en el gobierno municipal tenemos un valor de contratistas. La ley nos pide que estén en la ley, no en la municipal. De todas maneras, pido por favor, arquitectos, que se actualice la base de datos, pero eso no es un impedimento para que podamos tener los contratos lo más pronto posible. Para mí lo importante es que si uno lo reconozca, si se tardan uno o dos días más o lo que sea para actualizarlo, pido que se haga por supuesto, pero ese no es un requisito que me va a dar para que la sindicatura me enude a generar ya las mismas de los parámetros. Yo solo sentía un comentario, si me podrían hacer el favor de hacer llegar una copia de este deputado, un autorizado, un comentario. Gracias. ¿Algún otro comentario sobre este punto? No. Bueno, si no habiendo un comentario, alguno más, lo pongo a consideración de la comisión y si están de acuerdo a aprobar este punto, no manifiesten levantar la suma. Aprobarlo con mayoría. Su reputuó todo. Muy bien. Bien, ajustado a este punto número 4, pasamos al punto número 5 del orden del día, que es el dictamen mediante el cual se reforma el reglamento de obra pública para el municipio de Sabotlán, que es grande. En cuanto a este punto, en esta modificación, dice, con motivo de, al turno de la iniciativa de acuerdo económico que suscribe este centro principal, el que fuera a tomar esta comisión de inicio, normalmente de obras públicas, tradiciones urbanas, de organización de la violencia de la tierra, y es lo que se firmó esta comisión el día 24 del presente año, en el sentido del aumento de la población de nuestro municipio de Sabotlán el Grande, que ha venido en aumento en los últimos años, aunado a la pandemia que sufrimos causada por el COVID-19 a nivel mundial, no dejando pasar, es la excepción, este municipio. Por lo que el impacto económico afectó directamente a la producción de recursos, al suministro de mercancía, a lo que se vio reflejado en pequeñas y medianas empresas que tuvieron que cerrar o despedir a sus trabajadores, por lo que este municipio también está organizando diversas acciones de apoyo y buscando el bienestar, y brindar servicios eficaces y eficientes que garanticen la seguridad social de todos. Una de las acciones es la implementación de trabajos en construcción, ya cierta estructura, codificación, teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. Y como ya es de su conocimiento, ya se han probado los derechos financieros de las primeras obras, sin embargo no solo el beneficio de las obras públicas nos pueden brindar, sino que pensando en el mayor beneficio de nuestro municipio, puede adquirir con su construcción en esta y posteriores organizaciones, las autoridades municipales acrecentaremos la oportunidad laboral para impulsar nuestra economía por medio de la obra pública, logrando así un beneficio para todos. Al ser este municipio un ente público con facultades para promover, contratar y ejecutar obra pública y servicios relacionados con la misma, siguiendo los criterios y procedimientos previstos por la ley de obra pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, en relación a la aplicación de nuestro reglamento de obra pública para el municipio de San Juan de Gran de Jalisco, cuando la elección municipal sea mayoritaria, sin perjuicio de la potestad que tenemos para solicitar la intervención de la Secretaría, su realización y confundamiento en el dispuesto por artículo 38, fracción décima de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, el número 46, número 1 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, con relación al artículo 134, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone la siguiente modificación al reglamento de obra pública para el municipio de San Juan de Gran de Jalisco. Aquí Sigue Ah, este, adelante Sí, me gustaría pues ahí comentar que desde la ongación que se hizo en Durmo había cierta duda en cuanto al tema del registro, aquí me gustaría complementar la información que ya está aquí el presidente de la Comisión de Obras Públicas estrictamente lo que establece la propia Ley de Obras Públicas del Estatalista y sus municipios donde a nosotros como municipios nos da esas atribuciones en nuestra autonomía precisamente de legislar la reglamentación necesaria en lo que ve a la ejecución de obras con recursos mayoritariamente municipales, es decir el artículo 6, 7, perdón que define los entes públicos establece la fracción sexta relativa a dos municipios establece en un barco segundo que cuando la inversión, dice cuando la inversión municipal sea mayoritaria como es el caso o en los casos en que así aplique, aplicarán su reglamento o en su caso se sujetarán a los criterios y procedimientos previstos en esta ley sin perjuicio de su potestad para solicitar la intervención de la Secretaría en su relación en su realización este artículo guarda relación con el reglamento de esa propia Ley de Obras Públicas del Estado en su artículo en el 15, precisamente el artículo 15 de este propio reglamento de la Ley de Obras Públicas Estatal dice lo siguiente los municipios en la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma observarán las siguientes disposiciones fracción primera los municipios que no cuenten con un reglamento de la materia estarán obligados a la aplicación de la ley y este reglamento en lo conducente precisamente aquí estamos en la parte de la exposición de motivos que ya dijo aquí el presidente de la comisión se ven muy limitados las empresas sobre todo locales precisamente a que se les exija este requisito el registro de la CIO precisamente esa conclusión que hicieron en la administración pasada en el reglamento de obra pública municipal no venía ese requisito y para más o menos contextualizarlo es lo que ocurre precisamente como los procesos de compra que tenemos una ley estatal en materia de compra sin embargo cuando las contrataciones se hacen con recurso municipal no le pides a tus proveedores locales que vayan y se registren a un padrón estatal lo mismo ocurre es un proceso muy semelhante en el tema de obra pública cuando los recursos sean mayoritariamente municipales o en su totalidad municipales nosotros aquí tenemos la atribución de legislar la parte de los requisitos que deberán conformarse para precisamente inscribirse en el padrón en el registro público de padrón de contratistas pero municipal que precisamente la reforma va encaminada si tuvieran la oportunidad de revisar precisamente y estrictamente en las obras que se vayan a contratar que sean mayoritariamente municipales cuando viene mayoritariamente una votación del Estado precisamente te manda a la contratación incluyéndote estrictamente a lo que te establece la ley estatal en el caso de aportaciones federales incluso en la propia ley federal lo veíamos es mucho menos estricta trata menos de limitar la participación de los contratistas que en este caso desconozco por qué en esa reforma que hicieron ese reglamento de obra pública en la administración el único que yo tengo fue en la administración fue en el 2018 este curiosamente incluyeron ese requisito precisamente y el padrón estaba completamente cerrado quizás cuando en las obras y eso todo es claro que vengan con aportaciones estatales te tendrás que seguir a lo que está en esta ley estatal cuando venga un recurso federal ni siquiera te pide está distinto en ningún padrón las obras que son con recursos federales todavía es más amplia esa atribución que no trata de limitar la participación obviamente en los requisitos que establece el propio reglamento son exactamente los mismos que vienen en la ley estatal para distribuirse el padrón pero en un padrón municipal que es lo que se trata precisamente de permitir la participación de empresarios locales que tengan esa oportunidad ha sido un reglamento muy sentido de los dueños de arquitectos e ingenieros al limitar esa extensión aún con los recursos municipales pues dependemos del Estado que hayan ido a si sí o si no cuando ellos no nos están aportando ni un solo peso para la ejecución de las obras en el caso que es el proceso ¿Qué nada más es decir es hacer énfasis en eso precisamente su último que la intimidad que expresó la síndica municipal esto obedece esta modificación esta propuesta de modificación obedece a una estrategia de dar la oportunidad a contratistas locales que no tienen el interés no tienen la necesidad de registrarse ante la CIOP en el Estado hay como lo han visto hasta este momento hay obras de montos que pudieran ser pequeños y modestos que cualquier empresario local podría acceder a los concursos a participar pero no tendría que sujetarse a los requisitos de la CIOP para poder hacerlo hay que decir que en la relación que seguramente todos los regidores tenemos o hemos tenido con los representantes de los colegios de los ingenieros no de ahora sino precisamente desde el 18 la elección del 18 es una demanda que tiene porque precisamente se limitó muchísimo a que los contratistas locales que están registrados son aquellos que generan obras en otros municipios en el Estado y no necesariamente las empresas constructoras pequeñas por eso creemos muy pertinente que estas reformas hacen que el proceso de obra pública contemple a más proveedores locales y creo que eso también de esencia forma parte de nuestra estrategia de reactivación económica y de generar una derrama económica dentro de nuestro municipio creo que las modificaciones que se hacen en el reglamento son sencillas tenemos ya algunas semanas con este proyecto de nuestros correos yo si quisiera compañero presidente si me ayudas a preguntar exclusivamente si hay alguna duda respecto a algunos cambios que se pudieran aclarar me parece que la exposición que hace la síndico es bastante clara y es la esencia de las modificaciones que tiene cada uno de los articulados que se presentan en el dictamen pero me gustaría por supuesto que se pregunte si hay alguna de las modificaciones que pueda tener alguna duda que se discuta en este momento y si no que se someta a la votación es Juan este algún comentario adelante gracias buenas tardes buenas tardes gracias presidente yo comentar un poco abonando a lo que nos explica su presidente interés en este punto de la modificación en el reglamento yo hace unos días estuve con algunos compañeros presidentes de la en la región en particular Blanco en la región platicaron todo y nada sobre eso y ellos me dicen que efectivamente marca la ley del estado que estén ingresados en la región más sin embargo ellos pues siguen trabajando con contratistas en los municipios que estén dados de alternación y que les hagan las obras con el recurso municipal pues para ellos y sin embargo nos da más certeza que sea una empresa que realmente cumpla lo que marca la ley para no tener problemas con las garantías y con el desarrollo ellos lo ven bien que siempre regulamos por ahí a reserva a diferencia eso es lo que estamos planteando de darles espacios pero los requisitos yo he preguntado los requisitos para libertad no son tan complicados pues si hubieran digo claramente es base presidente pues eso nos puede dar más certeza como gobierno a cualquier empresario local que se pueda inscribir por ese lado yo no veo no sé que otras cosas pudieran darnos como esta es cual de el patrón si fíjate que era lo que veíamos los requisitos de la acción en regalo que la acción tal como lo señalan son para recursos estatales que vienen y bueno los recursos estatales vienen con un poco más grandes y lo que hace la acción es un registro como tú lo comentas es garantizar que la empresaria o la constructora tenga la capacidad económica para hacer la obra como tal y la verdad es que las 10 obras que acaban son obras que acaban de pasar en general son montos de 375 mil pesos y los 74 mil pesos son montos menores yo me imagino también algo importante en el reglamento de la obra pública yo creo que una obra mayor que definitivamente les van a pedir las guías y las garantías suficientes para llevar a cabo ¿no? entonces la verdad es que la acción lo que está haciendo es garantizando que tenga esa realidad y eso es un filtro o un cuello de botella ¿no? ¿cómo llamarlo? y solo pueden participar aquellos que tienen billetes la palabra o la capacidad económica y entonces el limitar el detalle es que tenerla aquí en Guzmán esta situación limita a muchos constructores pequeños que te pueden llevar a cabo obras de estas cantidades sin necesidad realmente de que diga una fianza tan grande o que acredite en esa capacidad económica y bueno tal como lo señala la por decir la cíndica municipal es un presupuesto municipal y lo que se intenta es darle cabida a más constructores prácticamente es de esas y yo también le voy a pedir a un ingeniero perdón al arquitecto Tomo Roll a a Joel cuando hagan definitivamente obras de millones si pidan garantías suficientes las fianzas como van y en dado caso pues llegan la ropa como un valor simplemente para de alguna manera esa inquietud que el regidor puede estar manifestando y también como un regidor tiene esa intención esa inquietud igual va la que pasa un poquito más amplio gracias adelante puntualizando aquí el tema para no confundir el tema un tema es el registro el artículo 10 del reglamento precisamente de obra pública municipal hicimos la comparativa con los requisitos hay una duplicidad entre los requisitos que les piden ahí en el estado porque les volvemos a pedir lo mismo aquí en el municipio pues es exactamente lo mismo lo mismo que presentan ahí en el registro que tengan que ir a Guadalajara y les van a dar una notancia son los mismos requisitos que se les piden aquí en el municipio en la fracción octava de este artículo 10 dice la demás información que requiere el gobierno municipal es acoplar el gran deportivo a través de las bases de concurso correspondientes en cada concurso de obra pública o servicio relacionado con la misma en efecto todos esos la lista de requisitos es exactamente los que les piden aquí para el registro municipal ¿cuál es el único requisito que no se pide? la constancia de ella ¿qué hacen los contratistas? van y llevan toda esa documentación a la acción les da una constancia y luego nuestro reglamento tiene que traer toda esa misma documentación que ya presentaron otra vez aquí más tu registro de la acción ese es perdón y nada más para cerrar ella esa es en la parte del registro el tema de los contratos como se deben de formalizar no hace otra diferencia en que sea un contratista local o uno que esté inscrito en acción la ley de obra pública en ese sentido es clarísima los requisitos que debe de tener un contrato sea para una adjudicación directa concurso solicitación eso no está sujeto a negociación para que quede esclarecido el tema en la situación específica del registro el registro es la entrega de la documentación aquí la propia ley de Estado en su artículo creo que es el 76 te dice los requisitos que deben tener un contrato bueno no, no, no lo tengo aquí a la mano para poderlo buscarlo o sea estos requisitos que te establece no va a haber una variación si es un contratista local o un grande contratista la ley es muy específica los requisitos que debe tener precisamente al momento de llevar a cabo la contratación por supuesto que son fianzas y todo ese proceso es lo que nos regresará la auditoría superior no tiene que ver nada con el tema del registro tiene que ver con el cumplimiento del proceso y la documentación para acreditar y asegurar que el contratista cumpla con las dos por supuesto no es porque sea un contratista local no le vas a pedir fianza por supuesto pero se tiene confianza porque lo establece la propia ley en eso no se centra el tema de la modificación la modificación es nada más que cuando sea un recurso mayoritariamente municipal o totalmente municipal es que ahí es esa duplicidad todos esos mismos documentos los llevan a la nación y luego circunstancia y luego todos esos documentos los presentan aquí más circunstancia y esos documentos al momento de llevar a cabo la elaboración de los contratos va adeixo a toda esa documentación que es completamente revisable y admirable por la auditoría superior del estado entonces quien regula esa parte del instituto el nombre presidente y bueno nada más quería decir ya lo adelantó mi compañera Magali que no obstante la ley del estado exige registros ante SIO eso de ninguna manera garantiza que un contratista tenga más o menos calidad que uno que no esté dado de arte de la zona y que por supuesto que existen disposiciones locales para que aunque sea un proveedor pequeño o una obra pequeña se le exigen las garantías se le exigen las finanzas se le exigen las garantías de los suplitos y obviamente los vamos a hacer cumplir como si fueran grandes pero la idea es que por alguna razón que no nos no nos compete en este momento discutir hay muchos contratistas locales que no se registran en el CIO por la razón que ustedes quieran y manden y que hoy están fuera de nuestro padrón y que desde hace varios años desde por lo menos desde el 18 que se modificó el reglamento no han podido entrar a concurso en obra pública y nada más como 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 eh nada más para concluir mi comentario y diciendo poniendo un ejemplo muy significativo yo les puedo asegurar que el rastro se construyó por una empresa que tenía todas las garantías del mundo de nada sirve que tengan todas las certificaciones todos los registros todos los valores si no hay una adecuada supervisión que es donde realmente está el tema y que la supervisión y que la garantía que se le puede exigir a un contratista es ajeno al proceso del registro de CIO yo les puedo asegurar que esta modificación caerá muy bien al sector de la construcción local yo les aseguro que esta modificación será una muy buena noticia para quienes se dedican a la obra pública y en eso estamos pensando estamos pensando más en los intereses de los empresarios locales que en cumplir una porque además no se incumple porque ya lo que yo Magali la propia ley del estado la ley de obra pública del estado exime aquellos municipios que tengan un reglamento del cumplimiento de esa de esa parte nosotros tenemos un reglamento de obra pública y por lo tanto para aquellas obras que sean presupuesto local nosotros podemos determinar cuáles sean las reglas de operación y en ese sentido estamos es cuanto y el comentario iba hacia lo mismo para el comité y el que está registrado pues sea un requisito que se registró ante la CEO diera una garamiría de que la obra va a ser en excelencia pues no tuvieran las obras deficientes en el municipio así de así este y otra otra comentaria que quería hacer pues que si las limitaciones que se nos están presentando están basadas en la ley del estado no incurren a contraponerse o no no están en contra de no encuentro cuál es la problemática al contrario como se menciona estamos dando la lectura a los constructores del municipio que es algo que si te da certeza también porque sabes que no se van a ir o sea estén aquí tú vas a hablar en cualquier situación y demás en que va a haber un contrato este y en cualquier situación pues obviamente las personas que están que son del municipio van a querer hacer una obra de calidad en el municipio que a su constructora o a él mismo como constructor va a dar a un gerente del municipio por haber construido algo de calidad en ocasiones en ocasiones de escuela no sabes ni siquiera qué empresa es no sabes absolutamente nada sobre la constructora entonces vienen a hacer lo que quieren se van y no les no les provoca tampoco ninguna situación personal dentro del municipio y si son constructores del municipio obviamente quieren quedar ante la gente que vive ante los ciudadanos que están dentro del municipio entonces para mí lo que se está proponiendo como modificación como no se pone no se pone lo que tiene la ley y da al contrario y trae beneficios para las mismas personas que vivimos aquí y no veo cuál sea el problema para darle la vuelta no aceptar o no o decir que no es también un municipio que está proponiendo entonces ese es el comentario es eso gracias buenas tardes de nuevo compañero solamente no olvidamos todo lo que vivimos en campaña los que fuimos candidatos y los que estuvieron también dentro de un proyecto tan importante el reclamo de la gente no que era todo el tiempo el colegio de ingenieros el colegio de arquitectos como recibimos todos los acercamientos con ellos y la queja era esta que todas las obras se van y la tiene que hacer una empresa a nivel estatal por qué tienen aquí hay requisitos entiendo que se deben de cumplir pero me parece que este es un buen acierto porque la gente que vive aquí que trabaja aquí que da empleo aquí que paga que paga sus impuestos yo creo que se merece que el ayuntamiento le dé ciertas obras es un beneficio que lo podemos ver como el conocido que tiene una constructora pues que mejor que quede dinero sea poco sea mucho de por si es poco lo que nos llega a nivel federal a nivel estatal entonces qué bueno que lo que llegue sea para empresas de aquí porque al final damos empleo al final el que tiene un local para pagar su renta no va a pagar su empresa no va a cerrar perdón entonces hay que ponernos de ese lado del lado del empresario del lado del constructor haga esa decisión y por otro tengo la duda Magali me parece que va a ir caminando hasta esto el artículo 10 del apartado número 7 que se elimina se elimina por eso que nos comentabas que el doble que se está pidiendo es la verdad si es en el sentido los cambios a nivel estatal con lo que ya cuando vengan y traigan sus documentos ya lo van a traer entonces es innecesario que se vuelva a pedir ese es el sentido del cándice es correcto es cuando salve gracias adelante en muchas ocasiones la ley es de interpretación y hay quienes pueden interpretar de una o de otra pero afínate cuentas hay una hay una sola hay una no como verdad pero eso no hay una hay una sola cuestión que puede ser lo que es legal que es lo que es viable para poder realizar o aplicar exactamente nuestras obras municipales todas independientemente de que sean obras municipales con recurso municipal están sujetas a una auditoría del estado la ley de obra pública para el estado de calipto en un municipio contempla como requisito el registro el registro estatal de proveedores y concertistas en ese sentido como ya bien lo comentaba la síndico pues los requisitos son sencillos y prácticamente lo mismo que el municipio lo único que es pide y demás el el registro estatal es una constancia que se le solicita en el municipio para poder acreditarlos yo no le veo el problema realmente creo que incluso nos da una mayor garantía a nosotros al momento en que se hagan las auditorías de que los contratistas que tengamos de obra pública en nuestro municipio cuenten con su registro público en el registro estatal la ley de obra pública en el artículo tercero fracción segunda nos dice independientemente de la fuente de financiamiento independientemente de la fuente de financiamiento la obra pública que se contrate en el estado de Jalisco deberá realizarse observando conforme en su ámbito de aplicación la ley los reglamentos y los tratados y convenciones internacionales el artículo 7 que se necesita la síndica ahí nos dice que el reglamento podrá regular pero supletoriamente a lo que no esté regulado ya con la ley estatal sabemos en esta materia como en todas las materias se nos toca trabajar que tenemos que sujetar nuestra reglamentación a lo que establece la ley federal y la ley estatal y que esta debe estar organizada con los requisitos y el procedimiento que se establece cuando haya algo que por alguna razón no se contemple en la ley estatal o la ley federal el municipio tiene autonomía propia para poder regular en ese sentido en este caso no aplica esa supletoridad porque nuestro reglamento debe estar organizado con esta ley en este sentido si veo yo que podríamos estar incumpliendo incumpliendo y transferiendo una normativa estatal al momento de eliminar este requisito de nuestro reglamento yo también soy de la de la idea de que hay que apoyar a nuestros contratistas locales pero si hay que apoyarlos hay que apoyarlos a que puedan tener su registro como tal en el registro estatal que puedan cumplir con ese requisito y puedan participar libremente en todos los proyectos y todas las obras que se deben en el municipio no dejar de lado un requisito que viene claramente establecido la ley estatal por querer ayudarlos también vamos a estar transgrediendo una normativa así todo lo que podamos hacer en favor de ellos transgredir la normativa es fuerte gracias compañero le solicito que se ponga a la consideración de los regidores de las dos comisiones la votación se ha fundamentado de manera clara de manera vasta incluso y si seguimos atendiendo apreciaciones personales no vamos a terminar con ese tema le solicito por favor compañero que se someta a la votación claro que sí presidente si no ha habido más comentarios pongo a su consideración las comisiones las modificaciones al reglamento de obra pública en el municipio de Zocotlana de la ley si lo manifiestan a favor háganme saberlo levantando su mano por favor aprobado por mayoría en el sentido de su voz en el sentido de su voz en el sentido de su voz es la clausura y les pida por favor nosotras 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 12.50 minutos del día 21 de junio del año en curso damos por clausurada esta sexta sesión de comisión de obra pública de prevención humana y la objeción de la tenencia de la tierra tomando en cuenta los trabajos y acuerdos que se tomaron en la misma muchas gracias que tengan un buen día gracias